Hola, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva actualización de la situación COVID en Chile. Ahora, eso sí, esta vez no vamos a actualizar exactamente los números de la situación de la pandemia, sino que a través de los números de la situación de la pandemia vamos a hacer un análisis y vamos a ver que estos números nos evidencian el serio déficit que teníamos de unidad de paciente crítico en nuestro sistema de salud. Y junto con esta evidencia, ¿qué es lo que se debería esperar y hacer a futuro al respecto? Todo médico, enfermera, técnico o personal que haya trabajado en urgencias o unidad de paciente crítico, específicamente cuidados intensivos, sabe y que haya trabajado en esto en los últimos años, sabe acerca de esto. El sistema público tenía un serio colapso en la capacidad de paciente crítico y unidad de cuidados intensivos. Tanto así que estamos hablando en general cuando vemos los números globales del sistema, que están difícilmente publicados, por lo tanto es algo que no es muy de conocimiento público, el sistema tenía una tasa de ocupación que en general superaba el 90%, 90-95%. Y la verdad es que cuando hablamos de unidad de paciente crítico, cuando estamos sobre un 90-95%, la verdad es que estamos bastante cerca al 100%. De hecho, la desocupación de la cama termina siendo porque hay que hacer aseo de la unidad, hay que prepararla antes de recibir a un nuevo paciente, y ese tiempo pasa a ser ese porcentaje desocupado. Y lo otro es porque se empiezan a guardar algunas camas, pese a que hay pacientes que podrían estar utilizándola, se guardan para los pacientes más jóvenes, más sanos, más recuperables. Y ese es un serio déficit que todos sabíamos. A diferencia del sistema privado, que en el sistema privado la situación estaba bastante decente, con índice de ocupación de 80-85%, lo cual es lo adecuado para una unidad de pacientes de cuidados intensivos. De hecho, ese es el objetivo y es un tema de calidad, ya que los pacientes que requieren unidad de cuidados intensivos son pacientes que no deben esperar mucho tiempo por esta unidad. Por lo tanto, debemos tener una desocupación permanente, cosa de que cuando haya un paciente que lo requiera, tenga el acceso a la unidad de forma casi inmediata. Por lo tanto, esa era la situación en Chile hasta antes de la pandemia, de la cual es, como les digo, el equipo de salud que trabajaba en unidades directamente relacionadas con la unidad de cuidados intensivos, todos conocíamos de esto. ¿Cuál es el problema? El problema cuando estamos en esta situación, el problema para el personal de salud, para los equipos, es que hay que priorizar el recurso. No tenemos el recurso para todos, sino que el recurso está severamente limitado. ¿Y qué significa esto? Esto significa, y una cosa que todos veíamos, ese paciente está muy grave para la unidad de cuidados intensivos. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que el paciente estaba tan grave que su probabilidad de sobrevivir por la patología aguda que tenía era muy baja. Y por lo tanto, no se le daba una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué significa esto? O sea, la unidad de cuidados intensivos es la unidad de máxima complejidad dentro del sistema de salud. Por lo tanto, no debiese existir ningún paciente que esté muy grave para esta unidad. Al revés, esta es la unidad donde se deben tratar los pacientes más graves. Pero, como teníamos un serio déficit, quien estaba muy grave y tenía poca posibilidad de sobrevivir, no se priorizaba o no se le daba esta unidad. Por otro lado, ¿qué es lo que se veía diariamente en las urgencias? El paciente tiene un muy mal pronóstico por sus comorbilidades o su situación basal es muy mala. Por lo tanto, darle una unidad de cuidados intensivos significa quitarle una unidad de cuidados intensivos a alguien que esté mejor. ¿Qué ejemplos de esto? Pacientes que tenían situaciones de enfermedades crónicas, daños hepáticos, enfermedades cardíacas u otros, que hacían que su condición basal sea tan mala que cualquier descompensación por enfermedades agudas o descompensación de su enfermedad crónica hacía que tenga muy mal pronóstico. O, pacientes, ojo, pacientes en situación de alcoholismo crónico, drogadicción u otras, en que ya llevaban mucho tiempo en estas situaciones, hacían que tenga también muy mal pronóstico. Incluso, si es que recibían una unidad de cuidados intensivos, salían de alta, rápidamente van a volver a caer por otra enfermedad. Lo cual, nuevamente, hace que el paciente, un paciente extremadamente complejo, que debiese ir a unidad de cuidados intensivos, terminaban no teniendo prioridad para la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque estas camas se guardaban para otros pacientes con mayor posibilidad de recuperación. Que, claro, si tengo un sistema limitado, debo optimizar el recurso, debo optimizarlo a quien tiene mejor chance. ¿Pero esto en qué se traducía? Este no tiene prioridad se traducía en un no tendrá una unidad de paciente crítico. ¿Por qué? Porque si queda solo una cama en un hospital de 500, 400, 600 camas, se cuidaba porque lo más probable es que en un par de horas más llegara un paciente grave que tenía más posibilidad de recuperarse. Y el no tendrá unidad de paciente crítico implica que no va a recibir la atención adecuada. Un paciente en calidad de cuidados intensivos, un paciente extremadamente complejo, en un servicio de urgencia. Ok, un servicio de urgencia tiene capacidades de hacer muchas cosas, pero no tiene la misma cantidad de personal por paciente, no tiene la misma cantidad de médico por paciente, técnico por paciente, enfermeras por paciente, no tiene la misma cantidad de atención que es lo que requiere. Y de hecho, se ha evidenciado en más de algún estudio internacional que los pacientes con indicación de cuidados intensivos, mientras más tiempo pasan después de la estabilización inicial en un servicio de urgencia, peor pronóstico tienen. Por lo tanto, todos estos pacientes no recibían la atención adecuada. Y eso tiene dos posibilidades. Uno para el paciente, que claramente va a tener un peor resultado, y otro para el personal de salud. El personal de salud puede estresarse, tener burnout, saber que el paciente tiene la indicación y no la está recibiendo, pero cuando esta cosa empieza a pasar por mucho tiempo, que es lo que venía pasando en Chile, empieza a pasar otra cosa. El personal de salud se empieza a acostumbrar a esto. Y cuando se empieza a acostumbrar, ya no pasa a un paciente que no tiene prioridad OPC o unidad de paciente crítico, sino que se empieza a convertir en un paciente que no tiene indicación. ¿Y cómo es un paciente que no tiene indicación? Muchas veces ni siquiera se solicita a la unidad de cuidados intensivos. Es normal que ese paciente no vaya a cuidados intensivos. Y por lo tanto, ni siquiera entra en el registro de pacientes que debiesen estar en unidad de cuidados intensivos y no la tienen. Y eso es lo que venía pasando por muchos años en el país. Ojo, no en todos los puntos del país, pero al menos sí en la parte pública, en los centros más grandes y más saturados. Y eso es en gran parte en la región metropolitana. ¿Cuál es el problema? Como les dije, empieza a haber un subregistro de la cantidad de pacientes que requieren cuidados intensivos. Muchos están en la urgencia y ni siquiera se registran como que lo requieren. Muchos se mueren esperando. Por lo tanto, nunca llegan a la unidad de cuidados intensivos. Y el problema está, cuando nos vamos al otro lado, del punto de vista de la administración del sistema de salud, ¿cómo sé yo cuántas camas requiere el país y el sistema de salud de cuidados intensivos? Si muchas de estas camas o muchos de estos pacientes ni siquiera los conozco. Cuando yo tengo 100 camas y el 100% de estas camas está ocupada, que es muy similar a que tenga el 90, 95, más todo lo que les venía explicando, el problema está que yo estoy mirando y no puedo mirar sobre ese 100%, sobre esas 100 camas, no sé cuántas realmente necesito. Puede que mi necesidad en verdad sea de 100 pacientes críticos al mes y yo tengo 100 camas al mes y las 100 están ocupadas, perfecto, estoy bien, estoy justo al límite, entre comillas, bien. Pero la verdad es que puede que tenga 120 pacientes que requieren y yo lo único que sé es que tengo 100 camas y 100 camas ocupadas. O la verdad es que requiera 200, 300, 1000 camas. No lo sé, yo solo veo mis 100 camas y las 100 ocupadas. No sé cuántas realmente necesito. ¿Qué ha pasado con la situación COVID actualmente en el país? La situación COVID nos ha generado una oportunidad, una oportunidad para saber aproximadamente cuántas camas necesitamos. ¿Por qué? Porque normalmente en los sistemas, cuando tengo esta situación de 100 camas ocupadas, 100 camas y 100% de ocupación, yo tengo que ir tratando de adivinar cuántas necesito para ir haciendo crecer, para ir a hacer crecer el sistema. Y esta adivinada puede ser a través de números internacionales, recomendaciones internacionales, etc. Pero lo que pasó en Chile es que se generó un sistema integrado. Este sistema integrado, como nos mostraron los números al principio de la pandemia, incluía 1,229 camas con capacidad de ventilación mecánica invasiva. Ojo que acá estamos haciendo algo así como un salto de fe. Antes de la situación de COVID en Chile, las únicas camas que tenían capacidad o que tienen o debiesen tener capacidad de ventilación mecánica invasiva son las camas de unidad de cuidados intensivos. Pero ojo, no solo los pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva tienen indicación de unidad de cuidados intensivos. Hay más. Dentro de estas 1,229 camas con capacidad de ventilación mecánica invasiva, el sistema privado estaba entregando todas sus camas y con esta ocupación de 80, 85% que estaba bien. O sea, estaba entregando un 15, un 20% de disponibilidad en el sistema. Y el público saturado estaba entregando cerca de 0%. Esa es la situación con la que iniciamos. Y dentro de esta situación, se generó un aumento explosivo de camas de unidad de pacientes críticos y de camas con capacidad de ventilación mecánica invasiva. ¿Para qué? Para afrontar justamente el aumento explosivo de pacientes producto de la pandemia. Pero eso nos genera una oportunidad. Nos genera momentos que hay mayor disponibilidad en el sistema y por lo tanto también hay mayor disponibilidad para pacientes no COVID. Al principio, cuando aumenta la disponibilidad y todavía no aumentan tanto los pacientes COVID. Y al final, lo que hemos visto en los últimos meses, que hemos empezado a poder reducir la capacidad porque tenemos menos pacientes COVID. Entonces, esto genera mayor capacidad para el paciente no COVID. Entonces, si uno analiza los pacientes COVID en ventilación mecánica invasiva más los pacientes no COVID en ventilación mecánica invasiva más los ventiladores libres, tenemos la capacidad total del sistema. Y dentro de los últimos meses, hemos tenido reportes diarios que nos dan tres de estos números y nuestra incógnita es cuántos pacientes ventilados no COVID tenemos. Entonces, todos los días se reporta la capacidad total de ventilación mecánica, cómo aumenta, cómo disminuye. Todos los días se reportan los pacientes COVID en ventilación mecánica y todos los días se reportan los ventiladores libres que tenemos. Con esos números podemos sacar cuál es el uso de ventilación mecánica por pacientes no COVID. Y este es el gráfico que tenemos hasta la fecha. Hasta la fecha, desde que partió la pandemia a principios de marzo hasta el día de ayer, tenemos la curva azul que es la capacidad total de ventilación mecánica invasiva que aumentó explosivamente estos 1.229 que teníamos hasta más de 3.000 y ahora ha empezado a reducirse porque ha disminuido. Y en la curva roja tenemos los ventiladores disponibles, los ventiladores no usados o no utilizados y vemos la curva de cómo ha evolucionado en el tiempo. Y aquí podemos poner nuestra línea roja que son los 1.229 ventiladores que teníamos disponibles antes de la pandemia o las 1.229 camas de unidad de cuidados intensivos. ¿Qué ha pasado con los pacientes no COVID? Los pacientes no COVID son la curva verde y como vemos, al principio de la pandemia lo que pasó fue que se suspendieron cirugías electivas, cirugías mayores, empezó a ver, se le informó a la población que no debía acudir a los centros de urgencia y otros si es que no era estrictamente necesario. Lo cual generó una disminución de pacientes no COVID en ventilación mecánica y un aumento de la capacidad o de la cantidad de ventiladores libres para empezar a prepararnos para esta pandemia. Asimismo empezó a aumentar la cantidad de ventiladores disponibles empezó a aumentar la inversión en el sistema y eso hizo que hubiesen más ventiladores libres. Al haber más ventiladores libres que no estaban siendo todos ocupados por los pacientes COVID empezó a generarse una situación en que había ventiladores libres por lo tanto, podíamos utilizarlo para pacientes no COVID. Los pacientes que siempre lo utilizaban pero también algunos de estos pacientes que no eran prioridad antiguamente. Y así vemos que empezó a aumentar el uso de ventilación mecánica por pacientes no COVID de forma progresiva llegando incluso casi hasta el límite. Asimismo en la situación empezaron a aumentar los pacientes COVID y la saturación del sistema y empezó a disminuir la cantidad de ventiladores libres lo cual volvió a generar una presión para no hospitalizar y no darle cama de ventilación a estos pacientes y empieza a caer un poco la cantidad de pacientes no COVID en ventilación mecánica. Pero después de eso nuevamente empieza a pasar la situación en que tenemos menos pacientes no COVID gracias a las medidas de cuarentena o sea menos pacientes COVID en ventilación y empieza a aumentar nuevamente la capacidad o la cantidad de ventiladores libres y nuevamente empieza a aumentar el uso para todos estos pacientes no COVID que antes no se les daba cuidados intensivos. Si vemos aquí con zoom podemos ver la curva de uso de pacientes no COVID de ventilación mecánica invasiva con lo que les explicaba y en la línea roja el límite de las 1.229 cantidad de camas con ventilación anteriores y como podemos ver dentro de los últimos 30 días los pacientes no COVID en ventilación mecánica han sido más que 1.229 o sea la cantidad de pacientes no COVID han sido más que todas las camas que teníamos antes de la pandemia y estos pacientes no han aumentado no han cambiado son los mismos pacientes lo que pasa es que estamos evidenciando cuántos pacientes requerían del recurso y no lo estaban obteniendo ahora mucho ojo que aún siguen las cirugías selectivas mayores siguen suspendidas y esos son pacientes muchos de los pacientes con cirugías selectivas mayores utilizan camas de cuidados intensivos por un par de días por lo tanto una vez que se reinicia esto podría aumentar el requerimiento de cama de cuidados intensivos para este paciente pero también en la situación de pandemia tenemos un menor control de las enfermedades crónicas por lo tanto volver a una situación no pandemia en que se controlen mejor las enfermedades crónicas podría implicar menos descompensaciones y un poco menos de utilización de cama de cuidados intensivos por pacientes no COVID en resumen el sistema público que es el que tenía cero que es el que atiende más del 70% de la población en Chile requería o requiere toda la capacidad excedente del privado y más de hecho si vemos las 1229 camas era cero del sistema público y era un 15 a 20% de disponibilidad del sistema privado que estaba bien en este momento tenemos los pacientes no COVID están usando más de 1229 camas o sea están usando todo el excedente del privado y con más requerimiento todavía de lo que teníamos previamente más aún para tener como les dije una situación adecuada de cuidados intensivos requerimos una ocupación que no supera un 80 o un 85% ya que si empieza a superar eso no le estamos dando la atención adecuada a los pacientes por lo tanto a las 1229 camas de unidad de paciente crítico que teníamos entre el sistema público y privado para tener un 80% y no un 100% de ocupación debiésemos agregar aproximadamente con los números que tenemos hasta ahora 400 a 500 camas más de paciente crítico de cuidados intensivos con capacidad ventilatoria entonces ¿qué tenemos por delante? nuestro punto de partida debiese ser de estas 1229 camas entre público y privado debiésemos al ir reduciendo la capacidad a medida de que se vaya controlando en los próximos meses el tema de la pandemia mucho cuidado eso no se ha controlado todavía puede que tengamos nuevos aumentos de cantidad de pacientes críticos por COVID pero una vez esto es una actividad imaginaria en un año dos años ya vacuna existiendo ya control de esto ya no hay pacientes COVID o no hay pacientes COVID graves nosotros no debiésemos bajar la cantidad de camas de cuidados intensivos y capacidad de ventilación mecánica invasiva de 1729 y mucho ojo que toda la capacidad extra de ventilación mecánica y UCI debiese estar enfocada en el sistema público ya que este es el que tenía este gran déficit de esas 1729 camas aproximadamente con las que nos debiésemos quedar vamos a tener que ir viendo algunas cosas tenemos que ir viendo si el aumento de capacidad de cuidados intensivos nos sigue evidenciando una mayor necesidad ya que como vimos en las curvas con más capacidad cada vez más pacientes no COVID están utilizando esta escama y esto puede que siga aumentando en los próximos meses ya que se siguen desaprendiendo las conductas de que el paciente muy grave no tiene indicación y que el paciente con muchas comorbilidades y patologías crónicas no tiene indicación al revés si la tienen y por lo tanto al desaprender estas conductas puede evidenciarse mayor necesidad por otro lado tenemos que ir viendo si al reiniciar las cirugías electivas mayores aumenta aún más el requerimiento de cuidados intensivos con capacidad de ventilación y asimismo cuando termine la situación de la pandemia volvamos a ser capaces de llegar a un óptimo control de los pacientes con enfermedades crónicas pudiese reducir algo el requerimiento pero ese es nuestro punto de partida debiésemos agregar o cuando se empieza a desarmar la capacidad de ventilación mecánica y paciente crítico no debiese bajar de unas 1700 unas 1800 camas de paciente crítico por ningún motivo debiésemos volver a esas 1229 previas y toda esta capacidad debe estar enfocado para el sistema público sea que sea una capacidad instalada por el sistema público sea que sean prestadores privados que enfoquen a desarrollarla solo para el sistema público pero ese debe ser nuestro enfoque y se debe ver que es lo más eficiente en cuanto a de la forma más eficiente más económicamente eficiente para el país para desarrollarla y mantenerla pero esa es la situación y esto es ojo un aproximado que debemos ir viendo como sigue esos amigos espero que les sirva y espero que cualquiera que vea esto que tenga alguna capacidad de influir sobre las decisiones en cómo va a quedar el sistema público y la capacidad de cuidados intensivos lo haga nos vemos chao